Queremos lamentar la suspensión del fiscal Ángel Saravia, que era quien estaba en realidad llevando a cabo la investigación del caso del Fondo Indígena, porque esto va a ocasionar los retrasos, más retrasos de lo que ya existe en este momento en esta investigación del Fondo Indígena. Son dos años en los que prácticamente no tenemos absolutamente nada, en lo que son más de 600 millones que fueron destinados a cuentas de personas particulares y seguimos prácticamente en la investigación en cero, si bien está detenida la señora que era ministra, Nemesia Chacoyo, hay otros ministros que eran parte del directorio del Fondo Indígena a quienes ni siquiera se los ha llamado a declarar. Nosotros consideramos que este es un caso muy grave, en el que estamos hablando de muchos millones de bolivianos, de realidad que pertenecen a la ciudadanía, que debieron haber sido invertidos en salud, en educación, en seguridad ciudadana para cada una de las personas y que fue en realidad de mala manera, de manera ilegal, devirtuado y enviado a cuentas particulares. Nosotros lamentamos mucho porque el retiro de este señor del fiscal va a retrasar nuevamente la investigación en el caso del Fondo Indígena y vamos a seguir sin conocer la verdad ni lo que realmente sucedió hasta este momento en el caso del Fondo Indígena. Ellos manifiestan de que habrían denuncias en contra del fiscal, pero nosotros creemos que más allá de las denuncias, son denuncias que deben ser investigadas por cuerda separada, pero que no deberían en realidad incidir en que él se ha retirado porque la persona nueva que ingrese seguramente va a necesitar mucho tiempo para volver a reiniciar la investigación, lo que va a derivar en un retraso mayor del que ya tiene el caso del Fondo Indígena. Gracias.